que hay un jugador de Estados Unidos que está un poco excedido la famosa hace un doble, un extra la famosa africana, la nigeriana hicieron la táctica nigeriana y yo no sé si el chiqui está dejando pasar todo, porque dice listo, si quedamos afuera sale campeón de Estados Unidos y le denunciamos la edad y ahí se da lo que dice Capocha empezás a denunciar a todos los equipos lo va volteando vamos a ver la jeta a este muchacho no es que tiene 22, tiene 38 supuestamente este muchacho podría ser mi hijo según Estados Unidos sí, podría el tema es que 20 por ahí es la condena que ya cumplió, porque tiene pinta de ser un ex convicto yanqui acá están diciendo, GN7 dice que es Diego Luna lo cual ya sería más polémico, porque ese es el nombre de muchacho que fue para Estados Unidos que se llama Diego Luna que podría haber nacido acá en Berazategui hay olorcito que no, que saltó a que saltó el muro si es Diego Luna es de Nuevo México hay mucha chance de la carretera del paso ahí en California sí, el bajo claro, supuestamente tiene dos guerras encima dos guerras encima tiene ese tipo boludo fue a la última a la de Irak y Afganistán esas dos metido obvio este tiene tres temporadas de la UFC mirá la cara que tiene es un Maguire de ellos ¿no? tiene un aire sí claro olvidate igual no sé si es tan parecido al de la foto puede ser que sean como decían que sea el hermano mayor que se llamen igual lo está explotando en ese sentido pero puede ser estremendo estremendo encarándolo a los pibitos boludo el sub-20 argentino tiene una cara de nene que se te cae me aparece este hijo de puta ¿cómo se llama? ¿dónde está aquí? 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 no, la heladera clara si fuese Yankee Potas se llamaría David Moon es verdad es verdad vos le vas a llamar Diego Luna en algo hay que estar atento hasta los mínimos detalles claro porque el chiqui ahora nada está subido el bondi ese que alquilaron ahora para el sub-20 está encantando todo el día y se le están pasando estas cosas o sea porque el bondi por ahí no tiene un tele ahí no tiene buena conexión como para enterarse la noticia estamos tirando la data el chiqui la tenés acá servida de bandeja